De la Cruz, si llega una oferta, hay como una promesa de venta, pero todavía no hay ninguna... ¿Quién es el mejor fútbolista del fútbol argentino? Yo creo que de la Cruz. De la Cruz. Para mí, de la Cruz. De la Cruz. ¿De la Cruz? En línea general es de la Cruz. ¿Qué? ¿Con los barcos? Chicos. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, pero que dijo algo y... Era un dato importante que me tenía que decir. Yo para mí... Pasa que yo soy muy bostero, pero Barco. O Medina. Barco, Medina, a lo mejor del torneo. Pero tengo la camiseta. Del año creo que el Wichito Campas. El mejor del año. ¿De Cix? Ah, del año no, del semestre, claro. Me queda muy largo el año, boludo. No, 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 estamos confundiendo. Campas pudo haber sido el mejor de este año, pero el mejor jugador del fútbol argentino. ¿El fútbol argentino? Ah. Es re difícil igual esa treinta. O sea, vos te armás un equipo. Morena FC. Y tenés, literalmente, mucha plata. Y podés salir a buscar a cualquier jugador. ¿Cuál es el primero que llamás? De todos los del fútbol argentino. Yo a De La Cruz. Me armo el equipo a partir de la capital del... No a Barco antes. Ezequiel, Barco, antes que... A mí Barco me gusta mucho, pero De La Cruz lo siento como primer pick importantísimo. Porque te ordena todo, Chon. Yo iría por un nuevo, por un arquero. Mira. Pero pará, pero... ¿Qué no hay nombres? Si me decís, andá, tenés esta plata. Y bueno, hoy, obviamente... Macaño. Acercate un poquito al micrófono. ¿Por qué? Estoy cerca. No, bueno, pero por ahí está... Y hoy Macaño. Macaño no es el mejor jugador del fútbol argentino. No, pero pará, déjame a mí. ¿Qué me gusta? Eh, bien, bien. ¿Qué me gusta? El barrialo, barrialo. Dije que yo iría a buscar a un arquero y hoy el mejor arquero con mejor presente del fútbol argentino... Chiquito Romero. No, no, pero Morena, 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 te lo digo con todo el amor del mundo. Es una estrategia tuya. Y acá, Esteban va a estar de acuerdo conmigo, obviamente, te lo digo con todo el amor del mundo. ¿Vos no podés decir que vas a armar tu equipo y que tu primer jugador, teniendo todos los jugadores del fútbol argentino para elegir, es Chiquito Romero? No dije Chiquito Romero, lo dijo Macaño. Pero bueno, ¿quién? Un arquero, dijiste. Dijiste un arquero. Dijo Macaño. Yo dije, voy por un arquero y un nueve, chicos. Por eso, por un arquero y un nueve. Ustedes van por un volante que tiene dos goles en el año, boludo, todo bien. Pero es que, ¿los goles cómo se hacen? Teniendo la pelota. Jugando bien al fútbol. Escuchame, no, no. Igual valorar de la Cruz solo por los goles es una opción. Yo voy por las áreas primero. No hay que jugar en nueve. Pero luego, vos podés armar tu equipo como quieras. Él me dijo, si tuvieras un equipo, ¿a quién irías a buscar primero? Claro, pero eso venía en relación a quién es el mejor futbolista de la Argentina. Bueno, para vos. Esa es estrategia. Para vos, Macaño, es el mejor futbolista de la Argentina. No, yo iría por un arquero y ahí sí. Pero por eso, tú... No, pero no son cosas iguales las que me estás preguntando. No, pero dijiste, iría por un arquero. ¿Y cuál es el arquero por el que irías? Ah, por Macaño. Perfecto, perfecto. ¿Y delantero? Perdón. No, 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 está bien. Pero ¿y delantero? Y nueve por Paserini. Ok. Pero vos te estás viviendo tipo un grande té, onda, agarrando un par de chiches para economizar. No. Ah, ok, perfecto. Es el goleador del campeonato, boludo. Ah, bueno, pero, viste, habiendo tantos nombres... El chat me va a bancar, viejo. No me digan que lo pida, dale. Bueno, bien. Ahora, estratégicamente hablando, Esteban, entendiendo al fútbol y con la concepción de fútbol como tenés vos... De la Cruz puede ser de los mejores jugadores de fútbol argentino. Bien, pero el más clave para armar un equipo también. Sí, sí, sí. ¿Y en tu percepción, Marquito? Que es muy bueno de la Cruz. Yo entiendo la teoría de Morena, ojo. Si tengo que armar un equipo, empieza por las áreas. Ahora, después, eso lo entiendo como teoría. Pero, 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 a eso voy. ¿Es una teoría que ejecutaría una persona que entiende el fútbol como vos? Sí, sí, sí. No, lo entiendo como teoría, pero después yo voy a poner por delante la realidad. Porque, por ejemplo, si yo me decís, elegí un jugador del mundo, te digo Messi. Y no estoy eligiendo ni un 9 ni un arquero. Lo estoy eligiendo Messi porque es Messi. Ok, pero en general, si todos fueran del mismo nivel, vos sentís que lo más importante del fútbol... El 9. ...es el 9 y el arquero. Eh, no, el arquero no, el 9 sí. Ok, el 9. Bueno, yo discrepo totalmente. Para mí el 5 y el 10. Yo el 5. Pero por eso me cuesta... En el fútbol argentino, por ejemplo, elijo primero de la Cruz y después elijo un... Un 5 de la Cruz. ¿Eh? Sé que no es 10, pero el 5, chicos, el valor que tiene el 5. Ponele, Aníbal Moreno, en su pick, yo lo piqueo. Y encima me sale más barato. Es que es muy difícil hablar de esto sin apellidos, ¿me entendés? Porque yo también te diría un 9. Ahora, de repente tengo a, no sé, Modric o a Valverde y elijo ese, ¿me entendés? Bueno, obvio, sí. Porque una cosa es la teoría y una cosa es la realidad. Y si tenés a Haaland y tenés a... Bueno, por eso. ...a Hurtuá o a Divo Martínez. ¿Qué dijo? No, como que él tiene una figura que es la más difícil de conseguir en el fútbol mundial, que es el jugador Modric. Modric, un jugador que para atacar lo hace con clase y una claridad descomunal, para defender siempre está bien parado. Estoy totalmente de acuerdo. Un jugador de toda la cancha. El jugador Modric es el más difícil de conseguir del mundo. Eligente. Y que en todos los equipos es lo mejor que hay. Y tiene 37 años. Yo elegiría a De La Cruz. A mí me gusta mucho Roy Leiser también. Creo que tuvo un buen año. Y tuvo una gran Copa Sudamericana también. Sí, como todos estudiantes. Sí. Y después sí coincido con lo del 5, ¿eh? Sí. Para mí no hay un buen equipo. No sé si hoy tenemos un 5 en un gran momento como para elegirlo, como el mejor. Aliendro tuvo grandes momentos en River en el que fue clave, pero... Sí. No, Redondo puede estar para buenas cosas. Qué bueno que es, Redondo. A mí me gustaba... Con más tiempo. El 5 Belgrano también me gusta mucho, Longo. Longo, más metedor. Más metedor. Y Yagra, el de Talleres también. Es buenísimo. Sí, sí. Corcho Rodríguez. Corcho Rodríguez. El Corcho, sin duda. Tiene buenas cosas. Marquito, lo primero que elegís. Ah, yo un 5. No, yo sería más un enganche, uno de juego y después un 5. Yo creo que la mitad de la cancha es muy clave. Sí, la mitad de la cancha para mí. Pero qué bueno que podamos ver el fútbol de esas formas distintas. Ustedes, estratégicamente, arman las áreas primero y nosotros, por ejemplo, nosotros tres, no sé si vos también, armamos la mitad de la cancha. Para mí, la mitad de la cancha es la capital de la cancha. O sea, es el lugar más importante. Lejos. Nunca elegiría, por ejemplo, un arquero primero. No, yo más un 9 que un arquero. No va a ser de madera el Corcho Rodríguez, maestro. Me respetamos. El comentario. ¿Por qué tan bardo? El campeón. Bueno, me gusta esa temática. Es una temática que podríamos hablar con los invitados futbolísticos que vengan. Y un día, ¿cuáles son sus pins y su orden? Sí, más o menos. Sí, más o menos. Sí. Gracias.